Aroca en el Senado, Albeiro Vanegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Marca el número diecinueve, partido de la U, Albeiro Vanegas, senador. Y el alcalde del municipio de Saravena rechazó los recientes asesinatos que se han presentado en ese municipio. Reportó también en operativos de la policía la captura de dos presuntos guerrilleros del ELN. Por la alteración del orden público, se realizó un consejo de seguridad en el municipio de Saravena. El alcalde de esta localidad le hizo un llamado al gobierno nacional para que continúe con los diálogos en Quito, Ecuador, con la guerrilla del ELN. Llamar primero la atención y pedirle al gobierno nacional que se siente con el ELN nuevamente en la mesa de diálogos en Quito, Ecuador. Segundo, lamentamos mucho estos dos hechos y desde acá les damos nuestro más sentido pésame a estas dos familias donde han sido vilmente asesinados dos personas jóvenes, una en el sector rural y otra acá en el casco urbano de Saravena. Según el Burgomaestre, de lo que va corrido del año, se han realizado cuatro consejos de seguridad en esta localidad. Nosotros hemos realizado este año cuatro consejos de seguridad previendo cada una de estas acciones. Hemos estado pendiente de la gente y ahí pueden ustedes observar cómo tenemos ejército y policía prestos a darle solución a las inquietudes de nuestra comunidad. Las autoridades del municipio de Saravena capturaban en las últimas horas a dos presuntos guerrilleros del ELN. Como conclusión también se han dado unas capturas, hoy exactamente se dio captura de dos sujetos que iban en una motocicleta con armas exclusivas del uso de la fuerza pública y fueron capturados. Se presume, se supone, se iba de acuerdo a la información, que son los que hacían parte de todos estos hostigamientos y que de pronto sean responsables también de los hechos lamentables de homicidios en nuestro municipio. Con los operativos que vienen adelantando las autoridades en Saravena, se han dado algunos resultados. De esta forma, pues, le decimos a la comunidad que estamos tomando medidas preventivas, que por eso la fuerza pública está en las calles y que le pedimos a ustedes, ciudadanos, que nos informen, porque para ello hay una recompensa, como siempre ya lo saben, de quien nos informe por cada uno de estos hechos, habrá recompensa por parte del Estado colombiano. De esa forma, decirles que no nos preocupemos que la fuerza pública, la municipal, está presta a estar con ustedes y esperamos que esos diálogos se noten para que cesen estas hostilidades. Por último, el alcalde Yesí Lozano ofreció recompensa a las personas que suministren cualquier tipo de información a las autoridades.